Ay, los juguetes de mi hermana Ay, mejor con los juguetes ¿Pero qué estás haciendo? Jugando con tus juguetes ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya de mi cuarto! ¡Ah, mamá! Ay, es mi cumpleaños En cuarentena Oye, mamá, hoy es el cumpleaños de mi hermana Ay, sí, se me había olvidado Ay, pero no sé hacer un dulce Tenemos que contratar a alguien para que se lo haga ¡Qué buena idea, hija! Voy a llamar a alguien ¡Ugh! Qué día tan aburrido Hola, abuela ¿Hoy no tenías que ir a la escuela a trabajar? ¿Qué? Ah, ah ¿Es que no ibas a la escuela a trabajar de cocinera? ¿Qué? Ok, abuela Ah, chao ¿Qué? Mi amor, feliz cumpleaños Que la pases muy bien ¡Mamá, te compré algo! ¿Qué pasa? ¿Un día bueno? ¿Un día bueno en cuarentena? Hermana, ¿qué tal los regalos? Son papas Del McDonald's ¿Son las papas que comiste ayer? Sí, te las hago un poco No las quiero ¡Ah, rechazo mi regalo! Ay, hija, pero tranquila Vamos a mandarle a hacer un pastel ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a mandar a hacer un pastel en cuarentena, mamá? Ay, tranquila Voy a llamar a alguien, ¿ok? Ay, mamá Mi hermana me odia tanto ¿Por qué? ¿Aló? ¿Pastelería? Dios Sí, mi amor Sí Esto es una pastelería Ok ¿Hacen pedidos para cuarentena? Baby, pero los hacemos a domicilio Es que Sabe que estamos en cuarentena y Pues ya no tengo negocio No tengo una tienda Tengo que ir a su casa a hacerlo Déjame ver si llamo a otra pastelería mejor ¿Segura, señora? Es que las otras son bien caras Yo las cobro bien barato Ah, bueno, lo contraté ustedes Pero en mi casa Media hora más tarde Uy, esto tiene que ser la casa Huele como a pobreza Buenas ¿Cómo entró? Sin abrirle la puerta Hola, señor Señorita, esa puerta está abierta Así que no se preocupe por mí A ver, ¿dónde está su cocina Para hacer el pastelcito? Papá, y la voz Mi hija no lo puede escuchar Entendido La cocina está por allá Así que quiero que se esconde Llega su pastel A escondidas Porque mi hija no se puede enterar Está por allá, niño Tengo cuarenta años ¿Qué? ¿Qué? Esa es mi palabra ¿Qué? ¿Qué? Si necesita mi ayuda, me avisa Claro, señora Chao Ok, ok ¿Cómo se hace un pastel? ¡Ya se olvidó! Primero voy a sacar un jugo de aquí Esto servirá perfecto ¿Qué le puedo poner? Un poco de esta agüita Y el pastel quedará delicioso Agua Ah, perfecto ¿Ahora qué? Harina compuesta Harina compuesta Unas papas de McDonald's de ayer Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Este está en mi baño, hermana! Ay, pero hermana, es un dulce que dice que yo con todo mi amor y mis manos. Te odio, te odio. Eso sí está en mi baño. ¿Cómo? ¡Cállese, abuela! Mamá, mi hermana no deja de molestarme. Ay, hija, tú sabes que ella lo hace con amor, ¿verdad? ¿Amor o no amor? No la quiero. Por favor, deshazte de ella, ¿ok? Ella tiene que ser un feto, un aborto, no lo sé. ¡Qué malvada! Hermana, yo lo siento. Te odio. ¿Cómo va a ser para perdonarme? ¿Quién es él? Oye, ¿tú qué haces? No estoy terminando el pastel para tu hermana. ¡Oh, my God! ¿Entonces ese va a ser su sorpresa de cumpleaños? Pues sí, claro. ¡Oh, my God! ¿Podrías revisarme estas cosas por un momento, ok? Es que, um, voy a ir al baño. Por aquí a mi hermana le encantará este pastel. Así que tengo que ser parte de él para que me ame a mí también. Víralo, es muy tarde y me oriné en toda alfombra. Vamos a subir la máxima temperatura. ¿Dónde se fue esa niña? Alguien tiene que limpiar eso y no voy a ser yo. Está listo, lo voy a sacar. Dos pedazos de dulce. Ahora... ¡Yom, miom, miom, miom! ¡Ay! ¡Qué mal está tu turbo! Bueno, me lo voy a comer un poco de este lado. Listo. Algo mejor. Ahora más dulce de leche que me va. Ahora las chispitas. ¡Aga! Te puse muchas. ¡Huala! Esto es hermoso. Pero ya está listo el pastel. Hija, te tengo una sorpresa. Baja, vamos. Abuela, tú también. Vamos. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Es el mejor dulce que he visto en mi vida. Muchas gracias. Oh, yo lo hice. Gracias, mamá. Gracias, abuela. Oh, yo lo hice. Los mejores. ¿Qué? Un segundo. ¿Dónde está tu hermana? Ah, creo que no quiere venir porque la odio. Ah, purecita. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uy! ¡Vaya, vera, pero no importa! ¡Cumpleaños, hermana! ¡Estoy en el pastel! ¿Hermana, qué? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Wow, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Mi obra maestra! ¡Ah, mi pastel! Yo lo siento, hermana. ¡Wow! Eres la peor del mundo. ¡Raluinas mi cumpleaños! Dios, yo no quería hacerte una sorpresa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy manchada de pastel! ¡Oh! Familia, yo Dimitri lo arreglaré. Ey. Es un desastre, pero sigue vivo un poco. A mi parte... ¡Está peor! Pobre de mi hermana, es una tonta, pero... Creo que no se merece lo que le dije. Voy a disculparme. ¡Ah! Te perdono, pero por favor, deja de hacer tus locuras. ¡Perdón, hermana! Ahora está llena de dulce. Y arruiné tu pastel. ¡Ay, pero fue un buen cumpleaños! Creo que fue muy divertido. Ya no importa, vamos a ir a comer el dulce. ¡Ay, gracias, hermana! Hija menor, que no te he puesto un nombre aún. Estás castigada. ¿Qué? Te lo mereces. ¡A comer dulce! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok. Ok, sé que puedo. ¿Quién quiere el primer pedazo, chicos? ¡Ya lo tengo! ¡Oh, Dios, no! ¡No te caigas! ¡No! ¡Ah! ¡Toma, niña! ¡Oh! Este dulce está muy rico. Gracias, es la receta de mi abuela. Bueno, yo tengo que irme. Un segundo. ¿Quién va a limpiar la casa? ¡Adiós, señora! ¡Que le vaya bien! ¡Ay, qué tonto! ¡No le he pagado! ¡Yo no tan tonto! ¡Me llevé toda su bolsa! ¡Ah! Este es el cumpleaños más loco de mi vida. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!